Hemos contado con el respaldo del Instituto Nacional de Migración, que ha contratado vuelos especiales, como por ejemplo el que se hizo ahora a Cusco, Perú, donde había un grupo importante de mexicanas y mexicanos que quedaron ahí, digamos que atrapados, atrapados y atrapados, por la disposición que se tomó por parte del gobierno de ese país, hermano, de cerrar sus fronteras. Y ahora va a haber otra, un vuelo muy especial que ordenó el presidente de la República que tiene que ver con la señora Etel Trujillo, que es la que usted menciona, originaria de Yucatán, que era parte, formó parte del grupo de turistas al que me refiero que estaban en Cusco, Perú. Hay que tomar el caso que este grupo que estaba de turistas en Cusco pudimos evacuar a todas y a todos, salvo a la señora por una razón, porque su marido falleció desgraciadamente. Y ella no podía abandonar Cusco porque su marido falleció allá, enfermo, de coronavirus. Resultó positiva a la prueba que se le hizo. Entonces vamos a tener que hacer una operación que tiene sus complejidades sanitarias, por eso pedimos la intervención de la Fuerza Aérea y el generoso apoyo de la Secretaría de Salud para ir allá. Además hay que trasladarla del punto en el que está, que es Cusco, que ahí no podemos llegar en el avión. Tenemos que ir a otro punto que probablemente va a ser Adequipa para recogerla, acompañarla y tenerla en México, que fue la instrucción que nos dio el presidente, a más tardar el día lunes o el martes en la mañana, por razón de la enfermedad que tiene. No está grave, pero está sola, su marido falleció. Ha sido una tragedia impresionante en términos humanos. Y por esa razón va a ir por ella ese avión, con apoyo de la Secretaría de Salud y de las autoridades a las que les agradecemos su respaldo, del gobierno del pueblo hermano de Perú, que nos han ayudado mucho para esto. Entonces eso es lo que va a suceder. y el día lunes por la noche o martes en la mañana debe estar aquí doña Estel para que la podamos atender y si es su deseo trasladarse al Estado de Yucatán, el gobernador ha estado muy pendiente de este hecho, de todo lo acaecido con este grupo que proviene de Yucatán, que por fortuna ya en su inmensa mayoría está en México. Esa es la situación.